Sínodo 2021-2023 por una iglesia sinodal, comunión, participación y misión. Nuestro caminar en el Nuestra Dioses de Granada en el camino de sinodalidad ha sido de una manera muy sencilla, creativa, pero sin embargo, desde una perspectiva de nuestro plan de pastoral que va muy en la línea precisamente del caminar juntos y del encuentro, la escucha y el discernir. En ese ambiente nosotros celebramos la Asamblea Diosesana de Pastoral entre el 18 de octubre al 21, 22 de octubre, donde la Asamblea estuvo en esa línea del encuentro, la escucha y el discernimiento precisamente para visionar qué quería Dios a través de toda esta realidad que nos ha dejado la pandemia para organizar y planear para el año 2022. Desde esa perspectiva sinodal se hizo, pudiéramos decir así, la apertura del sínodo, de la sinodalidad, comunión, participación y misión aquí en nuestra diócesis, desde la apertura de la Asamblea Diosesana, y en el marco de esa misma asamblea, el 20 de octubre, tuvimos el gran lanzamiento a nivel diosesano con la Eucaristía solemne, donde participó todo el presbiterio de la diócesis, junto con los distintos movimientos apostólicos, comunidades de las distintas parroquias de la ciudad de Granada, para hacer esa apertura de la fase diosesana. Fase diosesana que hemos venido implementando, primero, desde unos encuentros a nivel vicarial, donde se fue realizando cada uno de estos encuentros, precisamente en el sentido de saber escucharnos y saber discernir lo que Dios quiere para la Iglesia de este tercer milenio. En esa perspectiva va caminando nuestro proceso sinodal, ya para tener en cuenta la Navidad, que también es un tiempo muy bonito para que en las parroquias sean escuchados también los distintos movimientos, distintos grupos, y ya al iniciar el nuevo año pastoral, pudiéramos llamarlo así, y pues estará también ya una hoja de ruta que tenemos para hacer esto precisamente en las comunidades parroquiales, con los grupos, los estamentos y las personas allí presentes. Sinodo 2021-2023, por una Iglesia sinodal, comunión, participación y misión.